Creo que el acuerdo en ese sentido es positivo, porque es evidente que genera transversalidad y genera mayor reflejo de lo que es la sociedad vasca. Esto del nominalismo respecto a la nación, creo que este es un planteamiento que al final acaba siendo de comportamiento nominalista. La Constitución habla de nacionalidades y regiones. Pues sí que habla de cosas que tienen una percepción distinta. Yo creo que si nos queremos poner de acuerdo, el problema es la superación del nominalismo.